Hola chicos, buenos días, acá filmando desde mi celular, no sé cómo va a funcionar esto, nos acabamos de levantar, ¿se ve bien? Sebas está ayudándome, porque la verdad, no sé si no, y les quiero mostrar que ayer puse la cámara dentro de una bolsa de arroz, no sé si la ven ahí, porque yo supuse que tal vez tiene humedad, así que la puse ahí a la noche, y ahí está la cámara, así que ahora la voy a sacar y vamos a ver qué onda. Sí, básicamente eso, y no me acostumbro a grabar con el celular, pero bueno, y ahora vamos a desayunar, porque estoy cada de hambre, así que me voy a tomar un jugo de naranja tropicana, y tal vez coma cereales con yogur, y después me voy a poner a grabar un tutorial de navidad de maquillaje. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué me voy a hacer para navidad y estoy re emocionada, y quiero hacerlo, quiero grabarlo. Todos los años grabo un tutorial de maquillaje, re que esta es mi segunda navidad en YouTube, pero el año pasado grabé un tutorial de maquillaje, entonces este año también quiero grabar un tutorial de maquillaje. Mamá de que nadie vea mis tutoriales de maquillaje, a mí me encantan y los voy a seguir grabando. A mí me encanta grabar tutoriales de maquillaje, nadie los aprecia. ¡Ay! Acabo de sacar la cámara. Así que si me quieren, cuando suba el tutorial de maquillaje, vayan a darle like por mí, así sí que me quieren. Ustedes son los más. Pero bueno, así quedó la cámara, vamos a ver. Quedó, está llena de polvo de arroz, se podría decir. Pero bueno, si esto llega a funcionar, me muero, tipo me muero. Vamos a buscar la batería. Acá está la batería. Qué fácil de encontrar la batería. Y vamos a ponerle la batería. Igual esta cámara, chicos, hace dos años que la vengo usando. Hace dos años que se viene bancando todo y yo ya la he dado por muerta. Al contrario, yo ya sabía que era momento de comprarme una nueva, solo que no la pude comprar y esta se murió antes de tiempo. Porque me tenía que durar por lo menos un mes más, pero bueno. No, seguimos con el lente de error. Yo pensé que tal vez tenía humedad, pero no. Si la cambiamos de modo... Qué hija de puta. El celular encima que no me quiere enfocar. Dios. Me voy a preparar a desayunar. Total, no hay mucho que pueda hacer. Y me agarró hipo y después... Y después voy a grabar. Y se suponía que hoy nos juntábamos con Anita. Pero al final no sé si nos juntábamos con Anita. Porque iba a ir a Birmingham. Va, íbamos a ir todos a Birmingham. Pero al final, ayer me llamó diciendo que al final no vamos a Birmingham. Íbamos a ir ayer. Ayer se canceló porque llovió un montón. Íbamos a ir hoy. Hoy también se canceló. Y me dijo que tal vez van al centro tipo del Mercado de Navidad. Pero yo voy todos los días al centro del Mercado de Navidad. Y no sé si tengo tantas ganas de ir al centro del Mercado de Navidad. Porque paso todos los días. Si ustedes pasan conmigo encima. Tal vez lo invité a Sebas. ¿Querés comer Sunday Roast? ¿O preferís hamburguesa? Porque ayer íbamos a salir a comer al final. Oh, Charlie. Oh, Charlie. No, porque acá todos los domingos comen el Sunday Roast. Pero igual yo creo que prefiero hamburguesa. Pero igual me imagino que deben vender hamburguesa. Pero sí, vamos a almorzar en vez de a cenar. Porque nuestras cenas... Además mañana ya es lunes y... ¿No? ¿O preferís ir a cenar? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, voy a agarrar el yogurt y cereal. Y me voy a desayunar. Acabo de terminar de filmar un tutorial de Navidad. Con el arbolito en el fondo. Y hoy tenemos que abrir la caja número 11. ¿Qué dónde está la caja número 11? No sé por qué nunca la encuentro. Perdón. 21, 25... Acá, encima en el medio. Qué boluda que soy. Pero bueno, vamos a estar abriendo esta caja. No sé cómo sale porque antes la cámara la dejaba parada. Pero ahora no puedo. Es una pelotita. Es una crema. Lo sé, lo sé que es una crema. Y es... Emma Hardy... Moringa. Moringa, ¿qué es esto? Cleansing Balm. No sé qué es. Made in England. ¿Pero qué es esto? Algo para la cara, claramente. Pero bueno. Acabo de filmar un tutorial de maquillaje con un lente que hacía mil que no uso. Que es el lente que yo no me podía poner en foco sola. Y me ayudó Sebas. Y... Nada. Espero que haya salido bien. Ahora en un rato lo voy a editar. Ahora nos vamos a ir a comer en un rato. Y después vuelvo al odito y lo subo. Y con suerte salió bien. Pero bueno. No sé qué onda. Y... Sí, este es mi maquillaje que me hice para Navidad. Christmas Party. Ahí está el gato. Hay un gato. Hola gatito. ¿Está viniendo por acá? Ah no, se está yendo a lo del vecino. Sí. Yo no te pienso dejar entrar. Pero sí, estoy re contenta. Este es el maquillaje que me voy a hacer para Navidad. Es el maquillaje que hice el otro día en mi canal. Que todo el mundo me estuvo preguntando. Caro, ¿qué te hiciste? Está re linda. Hace un tutorial. Pero esto es como un poco más cargado. Porque es lo que me voy a hacer para Navidad, básicamente. Y sí. Estoy re contenta. Hice mi tutorial de maquillaje. Porque a mí me encanta. Pero no sé si quedó tan bien. Pero bueno. Estoy contenta. Estos son todos los productos que usé. Que después los voy a poner en la cajita de descripción. Para que sepan lo que usé. Estoy en el cuarto, ¿verdad? Porque estaban los vecinos ahí adelante con la perra. Y me sentí intimidada. Pero me puse las pestañas de Flair. Que me encantan. Me encantan. La verdad como quedan. Quedan súper naturales. Y sí me pinté con el labial de Kylie Jenner. Que también me encanta. Y después tengo las uñas también pintadas del color este. Que no está funcionando también este esmalte. ¿Dónde está? Está acá. Pero es como que no dura tanto. Como pensé que iba a durar una cagada. Básicamente. Pero el color me gusta. Pero es una cagada porque no dura tanto. Y todavía no sabemos si vamos a ir a comer el Sunday Roast o la hamburguesada. Pero de cualquier manera no tengo tanta hambre. Así que. Ya veremos. Veremos, veremos. Y me voy a cambiar la remera. Porque esto así. Este glamour que ven acá. Era solo para el video. Solo para el video. Ahora me voy a poner cualquier remera. Cualquier pata. La mamá porque me da paja. Y el día está horrible. Pero miren. La iluminación acá es muchísimo mejor que... Tal vez empecé a grabar en el cuarto. Con el colchón de fondo. Pero bueno. Sí. Está buenísima la iluminación acá. Y ojalá funcione celular. Disculpen. Se me murió la cámara. No responde. Pero vamos a seguir con vlogmas. Porque lo importante es el espíritu. Y lo importante es... No sé. La intención. Más que la calidad. Creo yo. Ese es tipo mi pensamiento. Pero bueno. Ya voy a conseguir una cámara igual. Porque yo soy fan de la calidad de los videos. Y me estresa. Que no tengan tanta calidad. Entonces. Hoy voy a ver si puedo comprar la cámara nueva. A ver si llega. Por lo menos para el 2017. Estamos yendo a comer con Sebas. Y entramos a un bar que queríamos ir hace un montón. Y nos dijeron que está lleno. Que no podemos ir a comer ahí. Así que ahora estamos paseando. Y... Ay mirá. Acá está Domino's. Ya pues. Sale pizza. Es que no se come ahí. Es para pedir. Para que te lo manden a tu casa. Pero bueno. Estamos buscando aquí un bar. Para ir a comer una hamburguesa. Estamos en el bar. Parece que estamos afuera. Pero no estamos afuera. Esto es tipo la ventana. Acá está la ventana. Ah. Pero es en serio que estamos afuera. Y en fin. Me copiaron una hamburguesa. Habíamos ido a otro bar. Pero no tenía una hamburguesa. Y yo estoy como reantojada de mi hamburguesa. Y estoy filmando con la cámara delante. Para después poder ver qué onda la calidad. Pero todo lo demás lo estoy filmando con la cámara de atrás del celular. Estoy probando. Es mi primer día sin cámara. Pero ahí tendría que haber. A ver mejor. Mi definición. Estoy cagada de la madre. Una ventajina del Giorgio Puding. Ahí llegó la comida de cebos. Esto es roast pork shoulder. Pro shoulder. O sea. ¿Qué vendría ser cerdo? Sí. Ese. Sí. Cerdo. Ese es el Giorgio Puding con brócoli. Tiene brócoli. Y salsa. Y mis batatas fritas con mi hamburguesa. Mi súper hamburguesa. Miren eso por favor. No lo puedo creer. Ay se ve re bien. Tengo un hambre. Mira estas batatas. Pero bueno. Ahora vamos a comer. Vamos a ver estas. Qué rico. Qué rico. Voy a comer. Eso. ¿Qué hora es? Las 12 y media. Ya es casi de noche. Tipo. Ya pasó el atardecer acá. Básicamente. Y creo que son las. Son las 3 y media. Son las 3 y media. Y sí. Estamos viendo el atardecer. Romántico. Y pedimos postre. Y no puedo creer. Estamos observando. Mirá el atardecer. Ya pasó el atardecer. Y la cosa estaba buenísima. Y ahora estamos esperando que llegue el helado. Con torta nozana. Con. ¿Qué más tenía? ¿Aranda no? Sí. No puedo decir. Al arándano. Ahora cuando llegue el último. Claro. No creo que arándano sea. Este es el postre. Es el crumble de blackberry con manzana y. ¿Esto es crema o es helado? Es como que venía con helado. No. No decía helado. Decía ice cream. No. ¿No decía ice cream? Ah. Bueno. No decía ice cream. Entonces viene con crema. No sé. Leche caliente parece. ¿Leche caliente? Es raro. Casi te filmo. Casi lo filmo hace. Pero bueno. Tiene lo que les gustaba. Tiene lo que les gustaba. Tiene lo que les gustaba la vainilla. Ah. Vos me dijiste que costo era la cosa. La costra. Sí. No. No es eso. Es esto. Es harina con manteca y azúcar. Creo que no. No. Chicos. Estoy acá en el súper y venden salchichas enlatadas. Carne con pollo con salsa blanca enlatado. Después ravioles enlatados. Videos enlatados. El spam. Yo no puedo creer. Tengo que hacer un video. Tengo probando todas esas cosas porque me da muchísimo intriga. Pero al mismo tiempo. Ay, miren. Tenemos sopas también. Hay sopas enlatadas. Igual eso es bastante normal. Ay. Pensé que giraba. A ver si hay algo más. No. No hay nada más. Pero bueno. Podemos. Hacer un video. Probando todas las cosas enlatadas asquerosas. Va a estar divertido. Y me encantan mis pestañas. Le dije a Seba. ¿Te gustan mis pestañas? Me dice. No me di cuenta. Y tenía pestañas. Y después están bastante naturales. Está bueno. Y en fin. Estamos buscando para hacer full pork hoy a la noche. Y después nos volvemos para casa. Que yo tengo que editar el video para subir ahora a la tarde. Estoy acá editando el video que me está llevando más tiempo de lo que pensaba. Ay, le queda 15% de batería a mi celular. Mira en mi cara de qué carajo. Llegaron paquetes. Tengo que taparlo de la dirección de la dieta. Al parecer llegaron 3 paquetes. Ay, los 3, Sebas. Qué emoción. Me encanta que lleguen paquetes. ¿Querés ponernos arriba de la mesa? Ah, llegaron 4 paquetes. Son 4. Unboxing. Sale unboxing. Sale unboxing. ¿Qué dice? Professional waiter corkscrew. Este se saca corchos. ¿Es un tapón o es un decantador? No sé. Ahí está el saca corchos. Podemos tomar vino. Ayer fue. Ayer fue. Pero ayer se me rompió la cámara. Feliz aniversario de un pie que llevamos a Inglaterra. Tipo, la cámara queda así abierta encima. Las copas. Llegó para mí el vino y las copas. ¿Qué vino y las copas? Cuánta emoción. Y hubo un montón de cosas de esto. Llegaron las copas y ¿qué más llegó? Una balanza para pasar comida. Ujú. Kitchen. Bien. Kitchen scale. Cuchillo, cuchillo. Maguiven. Maguiven. Se ve cómo se rompe mejor esto. ¡Mochila! Es el regalo de Navidad de Sebas. No lo podés ver. Cómo no la necesito porque mi mochila ya está rota. No, porque es un regalo de Navidad, no. Bueno, está bien. Tenés que esperar hasta el 24. Tomá. Nadie se enteró. A ver qué te compré. Decía la mía, pero no es igual porque dijo que si no íbamos a hacer... ¿Qué dijiste que íbamos a hacer si te compraba la misma? No, no sé. Mellizos. Pero íbamos a hacer como... No, yo no creo que ella ha dicho eso. Copiones. Entonces, no podíamos ir los dos con la misma mellizos. Ah, está buena, ¿eh? Está linda. La grandecita también. Sí. Es de, creo que es del mismo tamaño que la mía. Se ve bien. Se ve bien. Vamos. Bueno, gracias. Tiene olor a la nueva. Es para Navidad, sí. Tiene olor a la nueva. ¿Cómo vamos a abrir el otro? Porque creo que llegaron mis luces. Dios mío, mira si llegaron mis luces. Y esto se parece a unas luces. Fragile. Handle with care. Eso se sintió re bien. Ay, son mis luces. Son mis luces. ¿Para cómo se las compramos? ¿Las compramos ayer? Sí. ¿Qué hacen acá tan rápido? ¿Compramos por Prime? Creo que todavía está bien por Prime, sí. Esto no estaría funcionando. Tengo más fuerte de la que yo creo. Sí, está. Bueno. Ahí está. ¿Y ahora me ve de viaje con las luces? Yo soy toda una youtuber. Tengo cuidado que deben ser frágiles. Tengo luces. Creo que ya tenía las luces. Bueno, igual no las voy a armar arriba después. Sí. Después las voy a armar. Las quiero probar. Son, se ven más, se... Parecen más grandes que las que tenía en Argentina. Mirá el bolso de este. Reportándome mucho más tarde. Acá Sebas cocinó. Para ambos, ¿qué cocinaste? El pulport. Pulport, my darling. Oh, my darling. Cuatro horas tardó en hacerse. Y ahora les voy a mostrar porque hizo hasta la costrita de... La costrita. Hizo hasta la piel. Con grasa. Sí. En costrita y hay broccery y vamos a hacer fideos y... Sí, ahí les muestro. Este es el pulport que hizo Sebas. Y lo está encima rompiendo con los tenedores. Porque le quedó tan bien. También cuatro horas cocinándose. Pero bueno, le quedó tan bien. Pero está rompiendo con los tenedores. Y esta es la piel que la cocinó también a fuego mínimo durante cuatro horas también. Ahí no se va un poco. Que se vaya deshidratando y que se vaya saliendo toda la grasa. Y después, para lo saludable, tenemos brócoli. ¡Uh! ¡Qué saludable! Me va a regloar. Pero este es un panache. Esta es la parte especial. Tiene acheto. Está muy rica. No, porque tiene acheto y porque es la parte de plomo también. Está muy rica. ¿Ahí me hizo la parte especial? La parte especial. Qué lindo es eso. Te amo. ¡Hola chicos! Bienvenido al Rincón de los Saludos. Ya voy a empezar con el Rincón de los Saludos. Ayer iba a ser el Rincón de los Saludos. Estoy diciendo mucho Rincón de los Saludos. Es como mi video de Charlie Poole. Que todo el mundo dice, ¿por qué decís tanto Charlie Poole? Que todo esto, ese video ya no está más público. Me dieron de baja dos videos también. Uno del haul de los lip de Kylie Jenner. Y el de probando los lip kits de Kylie Jenner. También me lo dieron de baja. Y me pusieron un strike. Entonces como para yo asegurarme. De que no venga Charlie Poole a ponerme un strike. Por el video donde muestro fotos de él. Sin el consentimiento de él. Por las dudas lo di de baja. Por las dudas. Tal vez no iba a pasar nada. Porque era re buena onda el pibe. Y tal vez no iba a pasar nada. Pero por las dudas. Y sí, ayer me llamó mi papá. Que estaba en mi casa. Con mi mamá. Y estaba mi hermano. Entonces me quedé hablando. Y se hicieron las doce. Y después me dio sueño. Y me dije, me voy a ir a dormir. Y están puestos ahí. Está tipo en mi computadora. Y puse el celular ahí estratégicamente. Y vamos a hacer ya el rincón. Te los saludos para los 30 afortunados. Que me dejaron sus... Quiero un saludo primeros. Porque yo ya dije que el video lo voy a estar subiendo todos los vlogs. Los estoy subiendo todos los días. A las 2 de la tarde de Argentina. 5 de la tarde de Inglaterra. Y voy a estar diciendo los saludos. Los primeros 30 comentarios. Así que estos son los ganadores. Es mucho más divertido así también. Me parece mucho más divertido. No sé si es divertido para ustedes. Pero para mí es como... A ver quién llegó primero. Y disculpen. Miren mi facha. Dios. Tendría que ponerme más presentable para reencontrar los saludos. Porque es ustedes. Si ustedes hacen el esfuerzo de ir a dejar el comentario. Es como... Perdón. Es que acá ya hay mucha confianza. El primer saludo. Y obviamente voy a ir desde la persona que llegó primero. Hasta la que llegó en el comentario número 30. Pero la primera es para Abril Román. Candela Palacios. A Magali Moreno. A Luz Martina. A F. Teclan. A Trinidad Vescove. A Bril Rovira. A Martina Wilen Sebasco. A Melu Lab. A Las Locas de Marta y Fiore. A Mariela Morales. A Antonella Roglan. A Sebas de Hijo. Que chicos. No sé si fueron a mi canal principal. Pero Sebas me hizo una nueva intro para mis videos. Me dijo. Llegó hasta los 50 mil. Y te hice una intro. Y me la mandó a Meli. La vi. Estaba tipo. Me encantó Sebas. Obviamente. Lo que hice fue. La adelanté un toque. Porque duraba creo que 17 segundos. O 20 segundos. Y la. Solo la adelanté. Para que vaya más rápido. Para que dure 10 segundos nada más. Pero re bien. Estoy muy contenta. A Sebas le encantó. Y ahora mis videos en mi canal principal. Van a tener intro. A Blum. Ina. A Diva Thimson. Luego a Aldi Álvarez. A Mari Serri. A Juli Castro. A Gatti Perry. A Belén Forte. A Anto Duartes. A Agustina García. A Victoria Lucía. A Barbie Makeup. A Vale Valenzuela. A Marti Allende. A Selene. A Juli All. A Carolina Luz. Y por último. A Valentina Fernández. Les mando un beso enorme. Gracias por ver los vlogs. Disculpen la calidad. Ya vamos a tener cámara. No se preocupen. De alguna manera. Y lo que importa es la intención. Como digo. Y les mando un beso enorme. Y los veo en el próximo vlog chicos. Mua. Y les mando un beso enorme. 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 Gracias.